Infórmate bien y vacúnate contra el COVID-19. Hazlo por ti, por tu familia, tus compañeros y todos. Después de recibir mis dos dosis, ¿debo vacunarme otra vez? Actualmente son dos las dosis recomendadas para las vacunas COVID-19 autorizadas para el uso en Chile, que a la fecha son vacunas de Pfizer, BioNTech, Sinovac y AstraZeneca Oxford. Infórmate bien y vacúnate contra el COVID-19. Hazlo por ti, por tu familia, por tus compañeros y todos.